Buenas tardes, muchísimas gracias por estar con nosotros, soy Daniel Sturin y bienvenidos al videoblog Ángel Metropolitano. Dicía Han Tzengzi, una deidad taoísta perteneciente al grupo de los ocho inmortales, según la metodología china, que la sabiduría de un gobernante debe juzgarse no por las grandes hazañas que lideró, sino por los errores fatales que logró evitar. La historia teje en el tiempo extraños sucesos macramé y millones y billones de destinos inesperables de ellos. La humanidad, según los textos sagrados, recibió del Creador la tierra una vez virgen y gracias a sus muchos vicios la convirtió en un gran departamento comunal donde cada vez es más difícil llevarse bien con vecinos impredecibles. Filas de nudos salen de debajo de los dedos de numerosos tejedores que dejan en un lienzo extraño hermosas flores y nudos apretados de vanidad, ambición, codicia, envidia. Destajerlos se les da solo a los grandes maestros, con sabia experiencia, con fuerza y revestidos de la confianza de otros tejedores de sus pueblos. Se encuentran en punto de inflexión en la historia, lo cambian y dirigen el flujo del tiempo hacia nuevos canales del universo, escribiendo en las tablillas de sus grandes nombres, nombres de errores, símbolos, seguidos por cientos de generaciones de la humanidad. Y estos son los grandes profetas y sus seguidores que fundaron religiones mundiales, los conquistadores que remodelaron el mundo, César, Alejandro Magno, Saladino, Kengis Khan, Temerlán, Nevsky, Iván el Terrible, Pedro Engrande, Napoleón, Bismarck, Stalin, Churchill, Roosevelt. Sabios y científicos que llevan su conocimiento a través del tiempo y el espacio. Confusio, Aristóteles, Sócrates, Platón, la vecina, Leonardo da Vinci, Nicolás de Cusa, Lomanosov, Tchaikovsky. Y miles de otros grandes nombres que formaron el patrón de Macamera a lo largo de la historia humana, guiando a millones y millones y millones de seguidores de sus ideas e imágenes por los caminos triados. Y cada vez que la humanidad agolpándose frente al próximo nudo gordiano tejida a partir de sus ambiciones y vicios, aparecían nuevos nombres de héroes, líderes que llevan la humanidad más allá. Y estamos de nuevo en un nodo de este tipo, en un punto de bifurcación, y mañana parece incomprensible y aterrador. ¿Qué nombres nos depara el futuro? ¿A quiénes tenemos hoy en el día para elegir? ¿Putin, Biden, Xi Jinping, alguien más? ¿O dos payasos de profesión recondertidos en líderes nacionales Zelensky y Boris Johnson? El volante de los acontecimientos se desenrosca hasta el tal punto que cualquier idiota que pase junto a un lanzacohetes puede reclamar los laureles de grandeza. La pólvora esparcida, una serie lista. Y una breve memoria histórica empuja una vez más a la humanidad al siguiente rastrillo sintésimo. Y por alguna razón nadie se da cuenta de que a diferencia de los tiempos que las partes en guerra estaban armadas con lanzas y flechos, los contingantes actuales pueden romper el planeta en mil millones de pedazos en cuestión de horas. Y esto ya no es un desmontaje privado de Menadao, legendario rey de la Esparta misénica, esposo de Helede, quien sería raptada por París, hijo de Priamo, rey de Troya. Este es el apocalipsis en todo el sentido de la palabra. Y este es precisamente el momento en que una evaluación sobria de la situación sin polémicas sobre qué, quién tiene más y qué y cuánto pesa en gramos debería obligar a los líderes, si por supuesto los líderes son reales, a llegar a un acuerdo. Y este acuerdo no debe ser solo sobre el tema de quitar el tanque de mi jardín a nivel metafórico. Es necesario hablar sobre dónde estará el tanque pasado mañana y cuándo construiremos un tractor a partir de este tanque para mejorar la vida del ser humano por kilómetro cuadrado de espacio contra la naturaleza. No quiero entrar en polémicas sobre religión o libertad de expresión, alto de determinación nacional, identidad de género. Por desgracia, esto no se trata de eso. El punto es que el macramé de la historia puede acabar en cualquier momento. Y con el invierno nuclear no tendríamos que preocuparnos por el calentamiento global. Tampoco habrá quien teja el macramé. Y aquí vamos nuevamente a los nombres de estos mismos héroes que están de pie pensativos en el nudo, gordeado, formado, reflexionando sobre qué hacer. Y francamente no importa cuáles sean sus nombres hoy, porque si no están de acuerdo, nadie sabrá los nombres de los ganadores. Tampoco o simplemente no habrá ni historia, ni un universo, ni un futuro con que soñar. Tampoco habrá ganadores. Solo ceniza cubriendo playas de tierra con una capa sobria de desamor. Y es bueno que la gente reunida en esta encrucijada pueden pensar en pasado mañana en nombre de nuestros hijos, de nuestros nietos. Y para terminar, quisiera desearles toda la razón, el conocimiento y la voluntad para crear un mundo nuevo donde hay espacio suficiente para muchos miles de generaciones de nuestros descendientes. Y que este mundo sea hermoso. Soy Daniel Sturin, en nombre de Ángel Metropolitano. Gracias y hasta la semana próxima.